Pero qué gusto me dan en recibirlos en esta nueva emisión y seguramente ustedes se preguntarán, como lo hacemos nosotros, cómo está el pique, cómo es la actualidad de los malecones de Berizo, este pesquero que nos atrae tanto por el tamaño y la calidad de sus bogas. Por eso acudimos al mejor guía y guía habilitado de la zona, Fernando Sánchez. No te pierdas el derrotero del programa de hoy, que aquí comienza. ¡Gracias! ¡Gracias! No te puedo creer, no te puedo creer. ¡Qué belleza! ¿Esto es una carpa o es una sombrilla? ¿Cómo va, Beto? Preparándonos para el pleno verano, calor en Buenos Aires, playas a full. No te queda otra cosa que irte unos días de vacaciones y mirá lo que te voy a presentar, Marcelo. ¡Qué barbaridad! ¿Vos qué preguntabas? ¿Si era una carpa o una sombrilla? ¡Claro! ¿Qué es esto? Bueno, esto es una sombrilla, pero este año viene con una incorporación nueva a las sombrillas, que son estos voladitos que vas a ver acá. ¿Ves estos faldones? Bueno, estos tienen la gran ventaja de que vos te cubren el viento, que es tan molesto de costado, que muchas veces te ensucia el sacuchito, que no podés estar tranquilo. Esto vos lo bajás bien, ahí, y ahí te queda todo cerrado a la carpa, de un lado y del otro. Viene con bolsillos internos para guardar cosas. Bolsillo interno, muéstramelo. Tiene uno de cada lado, bolsillos amplios. Para que muestre que del otro lado también tiene. Exacto. Los dos, digamos, voladizos los tienen en cada costado. Claro, vienen con... Para poner la estaca. Con su viento para guardar. Y viene con las estacas, ¿no es cierto? Viene toda completa. Muy bien. Y después tiene una ventaja que... Me voy a mover un poco, hoy estamos con un urbano muy chiquito. Que tiene una pequeña ventanita, que viene con cierras de este lado. ¿Ves? Entonces, vos podés abrir y tenés ventilación y no te calienta tanto el sol. Tiene de cada lado otra ventana, ¿no? Exactamente. Muy bien. Vemos que tiene como un filtro interno, ¿verdad? Que vean color aluminizado. Esto es aluminizado para parar un poco también el calor y de los reflejos del sol. Y bueno, y vienen en dos colores. Esto es así, en color rojo. O tenés también en un verde. Así que es muy práctica, muy linda son, livianas. Unas cosas muy importantes. Vanillas metálicas, no plásticas. Y bien gruesas. Exactamente. Tiene un muy buen parante. Y regulas la profundidad también. Muy bien. Así que ahí vienen los dos colores. Y esto es la novedad de este año. Esto se está vendiendo bárbaro. Está a buen precio y es muy, muy bueno. Envíos a todo el país. Envíos a todo el país. Y como siempre, acá en la calle Mendoza, 2465 en el barrio de Belgrano. Y los sábados, como siempre saben, estamos de 10 de la mañana a 18 horas. Muy bien. Antes de que se agote, me llevo la mía. Pero dale. Pero la gente me quiere. Me va a ver con estas sombrisas. A ver, voy a tener cola para firmar autógrafos este año en la costa. Gracias, Beto. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Chiviviviamo dopo. Chiviviviamo. Chao. Qué linda carpa sombrilla, diría yo. Y después de una minuciosa maniobra de amarre. A estos palos que usted está viendo. Que hay que hacerlo con total prudencia. Y conocer mucho, mucho para que la correntada o los vientos no nos lleven la embarcación contra los palos. Hay que saber muchísimo. Por eso la recomendación de siempre que usted quiera disfrutar de este lugar, venga con guía. Habilitado y a besados. Nuestra recomendación 100% Fernando Sánchez. Ya les voy a ir contando los servicios y la comodidad que le ofrece. Navegaron aproximadamente entre 10 y 15 minutos desde su salida de Marina del Sur hasta la zona de pesca. O sea que se navega muy poco para ya disfrutar de estas bogas. El propósito de esta salida que Fernando realizó con su señora, con Verónica, a quien agradecemos muchísimo también la deferencia de haber participado en este informe. Es ver realmente cómo está la actualidad del pique porque venía muy irregular. Entonces decidieron salir media jornada antes de traer gente para ver si daban con las bogas, cómo estaban comiendo. Y estos son los primeros resultados que podemos ver de este informe con bogas muy combativas. Es de hermoso porte como nos tiene acostumbrados los malecones de Berizo. Izadas debidamente con el copo porque realmente son muy grandes y la mayoría de las piezas se pierden por aquellos que no usan el copo para izarlas. En un ratito seguimos desde los malecones con este hermoso informe que nos regala Fernando Sánchez y señora. Momento del programa que me voy a visitar a Casa del Delfín para ver qué novedades nos tiene preparada Leandro para todos nosotros. No te puedo creer, no me digas que esto es una cocina. Exacto. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Pero esto lo pongo en el bolsillito de atrás del pantalón. Donde vos gustes. Esto lo podés llevar, mirá, tiene una cintita. Lo podés llevar en cualquier lugar, lo colgás, lo podés llevar en la mochila afuera, lo podés colocar en el bolsillito, donde vos gustes. Donde vos quieras. Esto básicamente es una cocinita que es toda, fíjate, plegable. Vas abriéndola ahí, vas abriéndola ahí, la abrís acá, la abrís acá, la abrís acá. Y fíjate, qué fácil que es de extenderla y te queda la cocinita armada. Vienes con el chispero, acá, y pongo así clic. No, no, probámela, a ver. Mirá, el cartucho, usá los cartuchos de siempre. Yo agarré uno cualquiera. Lo colocás acá el cartucho, le das una media vueltita. Y una vez que das una media vueltita, agarrás, abrís un poco la llama. ¿Sabes que te abrí un poquito? Está prendido. Ah, claro, porque tenés el alto, alto, alto reflector. A ver si apagamos la luz. A ver, se enciende la llama. Ahí va, mirá. Mirá que linda llama. Qué bárbaro. Muy linda llama, se regula desde acá. Acá tenés el magic click y el cartucho que queda al costadito. O sea, ¿dónde vas? Te podés hacer tus churrasquitos, tus patis, calentar agua. Exactamente. Los fideos. Lo que quieras, un guisito. Calentar la mamadera del nene. Lo que vos gustes. Lo que vos gustes. Y aparte, como siempre, ¿no? Uno va a pescar, vos lo sabés más que nadie. Va a pescar, te llevaste una comidita, te podés llevar una... Te hace la fritanga, Leandro. Te hace la fritanga, abrís mancriollo. Una fritanga de bagre, ¿no? O sea, alguna cuestión así que es buenísima. Qué bárbaro. La verdad, a ver, desarmalo. Ahí va. Si mostramos. Sacás el cartucho, va girando las partes de la hornalla, de a poquito. Ahora está caliente, así que bueno, no voy a estar... No, claro. Quedate tranquilo, no lo voy a agarrar. Y ahí está. No, pero es una que está confunda y todo. Por eso veo. Me llevo esta que está fría y guardadita. Y guardadita, ahí está. Qué bárbaro. Lo que es la tecnología. Envíos a todo el país. No quiero que nadie de nuestro país se quede sin estos artículos. A todo el país y con un superprecio. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Le voy a poder calentar la mamadera a las nenas. Y tenemos que decirte que llegó a la Argentina el multifilamento que están adoptando. todos los guías. Se trata del Kumasai Pro por su resistencia, por su seducidad y por su durabilidad. Ocho hebras de dinema con un baño de teflon de la firma Dupont de Japón. Así que a la hora de comprar un multi no dudes en usar el mejor Kumasai Pro. Suscribiste a nuestro canal de YouTube, Programa Luz del Alba. Dale que se vienen muchos sorteos. Volvemos a los malecones, volvemos a verizo y tras una clavada precisa, Verónica comenzó con el trabajo de ir cansando muy de a poco a la boga. Recuerde, lo que siempre recomendamos, el reel con el freno muy bien regulado para evitar que si pega una corrida, una embestida a la boga, cuando ve la embarcación, generalmente se da en esos casos, no se produzca un corte. Ir calzándola, cuando ella quiere llevar, dejarla, pero nunca tampoco aflojar la tensión de nuestra línea. Siempre permanecer con tensión en la línea, porque también ahí pueden desprenderse más fácil de nuestro anzuelo. Las carnadas, la ideal es el maíz remojado, porque con él se ceba antes de iniciar la jornada por todo el sector donde vamos a pescar. Las líneas tienen que caer entre los palos que usted está viendo de fondo, que son los malecones, como así se los denomina, y hay mucho enganche. Por eso, una plomada tipo lápiz, los lances son cortos, una brazolada corta para evitar que el anzuelo se enganche en la piedra, no usar accesorios, que la línea termine en un nudo ojal, y de ahí sí, mosquetón y esmerillón, y va a nuestro multi, o a nuestro monofilamento, que viene desde el reel. Ahora, mientras Verónica sigue trabajando esta boga, les comento que Fernando posee una de las mejores embarcaciones para disfrutar de una jornada de pesca en Berizo. Una embarcación que tiene 8 metros de eslora, tiene una motorización de 125 caballos, más motor auxiliar, todos los accesorios de seguridad a bordo, sumado eco sonda, VHF, en fin. Todo lo que se necesita para pasarla bien y no estar preocupado. Y sobre todo, la experiencia de Fernando, mejor guía de esta zona. Ya le digo, recomendación 100% para un guía criterioso, que sobre todas las cosas, más allá de hacerlo pescar muy bien, los va a cuidar. Si bien esta pesca es muy lindo, disfrutarla con equipos livianos, usted tiene que tener una caña, una vara, que con la cual sea muy útil y pueda maniobrar a las bogas cuando se quieren enredar en las piedras para ofrecer corte y poder zafar de nuestro anzuelo. O bien cuando se ponen por debajo de la embarcación. Tiene que tener una caña tal que pueda trabajar a la boga por sus grandes portes y la correntada que pueden tener en el lugar, y sacarla de esa zona, digamos, que ella busca para poder zafar de nuestra línea. Así que esta recomendación también téngala en cuenta. El arduo trabajo dio sus frutos. La boga pudo ser izada y a disfrutar de estos hermosos portes que nos regala estos queridos malecones, que les digo, ahora está rindiendo muy bien. Hermosa, ¿eh? Vamos todavía, vamos. Acompáñame a descubrir la nueva línea de bolsos Pallo. Nueva línea, nueva línea de accesorios desde Pallo, Argentina, y me recibe Hernán. Qué gusto, Hernán, nuevamente estar acá. Y cada vez que vengo hay una novedad distinta para los amantes de la pesca deportiva. ¿Cómo estás, Marce? ¿Todo bien? Bueno, te tenemos acostumbrados acá en Pallo, Argentina. Mal acostumbrados, me tuve. Mal acostumbrados, exactamente. A tenerte novedades cada vez que venís. Muy bien. En este caso, bueno, presentamos la última línea de bolsos de vadeo, ¿sí? Un bolso de vadeo tranquilamente para el que pesca de costa también, ¿sí? Un tamaño... Ideal, diría yo. Ideal, exactamente. Para el que le gusta caminar kilómetros y kilómetros, como a mí me gusta, buscando las tarariras. Y también, obviamente, para el que se mete directamente a la cintura, al agua, a buscarlas. Así que, bueno, presentación de... en cuatro colores distintos, ¿sí? Y con muchas modificaciones a lo que fue el anterior bolso, ¿sí? Muchos apliques, ¿sí? Para colgar accesorios, pinzas, boagrips... Boagrips, sí, copo, regla de mano... Exactamente. De muchos bolsillos, bolsillos para lo que son, por ejemplo, gomas soft. Tenemos un bolsillo amplio. De este lado, para guantes. Puede caber también un reel de bajo perfil. De este lado tenemos algo que es muy, muy práctico. Que es una red, ¿sí? En la cual, si nos metemos a vadear o caminamos muchos kilómetros, podemos tranquilamente poner una botellita de acero, ¿sí? Y estar, estar hidratados... Constantemente, exactamente. ¿Sabés que lo veo ideal también para los mosqueros, no es cierto? Es una línea que tranquilamente los mosqueros pueden disfrutar para vadear también. Es ideal, ¿eh? Tal cual, tal cual. Si lo abrimos ya en su... En su gavetero más amplio, ¿sí? Todos, todos interiores forrados, rígidos, ¿sí? Con capacidad que sale de payo para cuatro cajas, ¿sí? Con capacidad también para una quinta, ¿sí? Pero lo ideal es, como lo presentamos nosotros, con cuatro cajitas para llevar distintos tipos de señuelos. Señuelos de superficie, señuelos anti-enganche y demás. Y tener también una ubicación, un espacio como por ejemplo para el reel. Exactamente, que el reel esté ahí bien protegido. Exactamente. Así que bueno, las camas de colores últimas en negro y camuflado. Distintos camuflados. Exactamente, negro y gris. Y los gris. Y este pixelado que está saliendo mucho, le gusta mucho a la gente. Bueno, Marce, y algo para destacar. Ahora lo traemos al... ¡Qué modelito, eh! Al modelo delgado de Payo Argentina. Este, y bueno, lo que te quería comentar en este caso, era las distintas posiciones en las cuales se puede usar este bolsito de abadero, ¿sí? De esta manera, de costado, la clásica. Si no cruzamos el brazo. Ajustamos la correguita, la nanuca para que no moleste. Directa al cuello, con la cintura también. Y si no, sacamos la correa superior. Y queda directamente como riñonera, como lo usa mucha gente badeando. Bárbaro. Yo les agradezco mucho, ¿eh? A vos, al modelo. Pero esta vez no se salvan. Me encantó. Pero uno, digas que estoy bueno y me llevo uno nomás. Saque esa mano. Marce, Marce. No. Traiga su mano. Vos sabés que yo arreglo con quienes los de Cuenta Corrientes. Conmigo. Ah, con vos, mira. A la casa de pesca. A la casa de pesca. A las mejores casas de pesca. A las mejores casas de pesca. Estos artículos y mucho más de la gente de Pallo. Gracias y me lo voy a disfrutar solo con amigos. Vamos. Hasta luego. Me costó, pero se lo hice. Y tenemos que decirte que llegó a la Argentina el multifilamento que están adoptando todos los guías. Se trata del Kumasai Pro por su resistencia, por su seducidad y por su durabilidad. Ocho hebras de dinema con un baño de teflon de la firma Dupont de Japón. Así que a la hora de comprar un Multi, no dudes en usar el mejor Kumasai Pro. Hola, ¿qué tal amigos de Luz del Alba? Hoy vamos a presentar modelos que ya son icónicos de nuestra marca Premium que es Kumasai. Arrancamos en primera instancia con el modelo Maike. Son todos modelos extremadamente fuertes con una altísima prestación al momento de la pesca. Arrancamos con el modelo Maike que dentro de todo es un modelito básico que viene con tres roulemanes y lógicamente en todas sus versiones de medida. Seguimos con nuestro modelo Smile, es un reel totalmente full. Tiene seis roulemanes, anti-revel instantáneo, manija metálica, perilla de goma, pica hueco, carretel metálico de aluminio alivianado y lógicamente viene con un carretel extra de grafito. Seguimos con el modelo Roux, de características similares, lo único que tiene otro diseño mucho más innovador. Las características casi que se repiten con nuestro modelo Smile, 6 roulemanes, anti-revel instantáneo, manija metálica plegable con la perilla de goma eva y el pica hueco. Bueno, queremos destacar en estos tres modelos porque pasa siempre lo mismo. En una pieza mecánica hay un montón de detalles que se ven como el número de pica hueco, carretel metálico, manija metálica, todo bien. Pero eso es totalmente visible. Pero hay piezas invisibles, sin desarmar el producto, lógicamente, que no se ven que esto genera una larga vida útil y una buena performance al momento de la pesca, que es roulemanes. Lógicamente, al ser reeles de alta gama, todos los roulemanes son japoneses de doble blindaje. Esto hay que aclararlo porque esto no se ve, se comprueba con el tiempo. Que lo disfruten. Nuevamente, el pique, la clavada oportuna y a trabajar, a luchar con estas nenas, como dice Fernando, terribles bogas que hacen el deleite del pescador deportivo. La verdad, los resultados están a la vista. Media jornada de pesca. Usted está viendo los tamaños de los ejemplares. Dos personas nada más en la embarcación fueron a probar porque el pique estaba irregular. Pero parece que las niñas bonitas del río de la Plata volvieron. Así que, no obstante, no duden en llamar a Fernando para consultar cómo está el pique en el momento que usted decide hacer esta excursión. Qué mejor colega pescador que regalarse una jornada de pesca o media jornada. Usted lo arregla con Fernando. Recuerde que hay muy poca navegación hasta el lugar de pesca. Será desde Marina del Sur, de Enverizo, hasta esta zona, unos 10, 15 minutos de muy buena navegación. De ese gusto, maneje estos misiles del río de la Plata, disfrutando entre amigos, con sus hijos, en familia. La verdad, son pescas maravillosas. Y parece, como le digo, por lo que se está viendo, que ellas volvieron. Un agradecimiento a este gran amigo de la vida, excelente guía Fernando Sánchez, a su señora Verónica. Gracias por permitir que Luz del Alba muestre estas imágenes en cada uno de los hogares de nuestros queridos seguidores, pescadores. Así que, anímese. Nosotros los seducimos desde acá. Las bogas, a finalizar enero, te hicieron presente una vez más en los queridos malecones de Berizo. Boguita de los malecones, ¿eh? ¡Vamos! Amigos de Luz del Alba, hoy te traemos una receta muy simple, muy fácil y rápida. Porque si te gusta el arroz con mejillones, mirá, acá yo ya tengo el sartén en el fuego. Le vamos a agregar unos dientes de ajo, así rapidito para que perfume. Un puñado de cebolla de verdeo. Dos aromas acá, ¿eh? Agregarle medio kilo de mejillones pelados. Esto viene ya congelado de origen. Son chilenos. Los arpeñamos. Una pizca de sal fina. Por ahí. Una pizca de pimienta blanca molida. Así. Sarseneamos. Rapidito, ahí. Le vamos a incorporar medio litro de puré de tomate. O la salsita que vos quieras tengas. Ahí estamos. La salsita ya está en ebullición. Hace rato le vamos a agregar una pizca de provenzal, también deshidratada, mucho sabor. Ahí. Mezclamos así ligeramente. Y le vamos a incorporar el arroz. Aproximadamente una taza y media para comer tres personas. Uno. Un poquito más. Ahí estamos. Bueno, vamos a mezclar un poco el arroz acá para que se integre. Mezclamos y unos 15 minutitos se nos va a hacer nuestro arroz con mejillones. Minutos más tarde. Bueno, les cuento. Acá ya apagamos el fuego. Lo dejamos reposar unos 5 minutitos. Y ahora sí le voy a preparar una porción a mi querido amigo Marcelo Moscovich. Que se está relamiendo, está con la cámara firmándonos. Ahí vamos. Aprovecho para mandar saluditos a todos nuestros amigos de Luz del Alba. Pescadores que nos siguen también por YouTube. En programa Luz del Alba o Vicente Mechino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.